Ladies and gentlemen, a bailar Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, 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 muévete Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, 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 muévete Muévete, gírate, siga el tiempo, siga el ritmo, sacude tu cuerpo Mueve la cadera, pechos por fuera, menea tu cuerpo al estilo Sakira Subes y bajas y luego te giras, te paras, relajas y luego respiras Ahora te mueves y no hay que parar, tienes que hacerlo hasta sudar Muévete easy, baile sexy, menea, menea al ritmo strip Elásticamente a lo Beyoncé, sorpréndame nena que diga que sí Como lo haces en Makassi, haz que tu baile resulte muy sweet Poco caramelo como biscuit, hazme sentir como el fluyere shit Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, 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 muévete Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, 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 muévete Mueve tus pies, mueve tu chest, déjame crez, enseña tu frez Despacio, despacio, no hay que correr O con tus tacones te vas a caer Nada deprisa, muévete suave Deja que el ritmo si solo te lleve Así con tu as, breve te mueves Escucha el bombo que suena muy fresco Disfruta el ritmo que yo te ofrezco Puedes bailarlo en la feria o en la disco Es lo mejor que te ofrece Métrico Si te lesionas llamamos al médico Dale que dale que de lo caliente Ándale, ándale, póngalo fuerte Paso pa' atrás, paso delante Venga acelera que el feeling se siente Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, muévete Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, muévete Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, muévete Muévete, muévete Chica quiero que muevas tu preciosa cadera No me importa como lo hagas, hazlo a tu manera Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete Gracias.